Fluto Nacional por Tragedia ABC Conviven a Gabriela Guevara con periodistas Invita a Agua de Hermosillo a regularizar pagos Arranca Seminario de Mineros 2012 Busca a Yair iniciar tour en Hermosillo Gracias por acompañarnos, es un placer contar con su atención Yo soy Marlene Selena Reyes y le doy la bienvenida al informativo de Canal Sonora El día de hoy, martes 5 de junio, se conmemoran tres años de la tragedia de la guardería ABC en la que fallecieron 49 niños Por tal motivo, el Congreso del Estado hizo la bandera nacional a media hasta en señal de luto Hoy se cumplen tres años de la tragedia de la guardería ABC en la que murieron 49 niños y niñas Un viernes trágico en la que los pequeños perdieron la vida Llantos, gritos, el sonido de las sirenas y la impotencia por no poder ayudar a los niños atrapados por el fuego son heridas que no cerrarán y que quedarán en el recuerdo colectivo de los mexicanos 49 cruces que llevan grabados los nombres de Juan Carlos, Denise, Alejandra, Marifer, Germán Paúl, Lucía Guadalupe, Daniel, Jimena y Ana Paula se encuentran en el exterior del edificio También están los de Isaac, Sofía, Brian, Pamelita, Jocelyn, Axel, Daphne, Luis, Emilia, Valeria, Paulette, Daer Omar y los otros pequeños que eran cuidados en esta estancia El 5 de junio del 2009 el fuego envolvió las instalaciones de la guardería ABC y en el marco de su aniversario luctuoso se volvió a iluminar pero ahora con las velas encendidas en memoria de las 49 víctimas Los padres y familiares se reunieron ayer por la noche en las afueras del inmueble donde recordaron a sus hijos El obispo de Saltillo, Raúl Vera López, ofreció una misa para honrar la memoria de los pequeños fallecidos Las lágrimas se hicieron presentes cuando los padres de familia empezaron a contar anécdotas de sus hijos y a cantar sus canciones favoritas Este martes a las 8 de la mañana el Congreso de Sonora hizo la bandera nacional a media asta en señal del luto para conmemorar el tercer aniversario del incendio de la guardería Continuará con una eucaristía, una marcha, un pase de lista y la lectura del manifiesto del movimiento Los organizadores invitan a las personas de todo el mundo a sumarse a las actividades de este 5 de junio soltar globos blancos y que las iglesias repliquen las campanas Nunca más una vez C Seguirán pidiendo los padres y en busca de justicia para los 49 niños y niñas que perdieron la vida Informo para Canal Sonora, Betsy Aguino En otra información, la exvelocista sonorense Ana Gabriela Guevara quien actualmente es candidata al Senado de la República por la alianza PRD y PT se reunió hoy por la mañana con el colectivo de periodistas sonorenses La candidata al Senado por el Movimiento de Regeneración Nacional, Ana Gabriela Guevara ante la mesa del colectivo de periodistas reconoció que fue Andrés Manuel López Obrador quien la invitó a postularse a la Cámara Alta del Senado En el encuentro con los comunicadores en el restaurante en Malecón la nogalense dijo que aunque las condiciones del deporte y la política son muy distintas se sumó a este proyecto de nación por convicción y trabaja para que las peticiones de la ciudadanía sean atendidas Además, la exvelocista se manifestó en contra de utilizar el deporte para hacer política sobre todo en épocas de campaña y recordó su infancia en Nogales donde dijo que la cancha de la colonia Buenos Aires a la que ella asistía era remodelada solo en temporada electoral Ana Gabriela Guevara aclaró que de ganar a Andrés Manuel la presidencia de la República ella seguirá de senadora y no dejará su escaño para ser la titular de la Secretaría del Deporte que propone el tabasqueño Por último, confirmó la visita de Andrés Manuel López Obrador el próximo 12 de junio en la Plaza Emiliana de Subeldía La semana entrante comienza la campaña de regularización de parte de Agua de Hermosillo con la cual pretenden que los ciudadanos conozcan los diversos métodos de pago que existen para que puedan liquidar sus adeudos El director de Agua de Hermosillo, Alejandro Barreras Navarro en rueda de prensa invitó a la campaña de regularización que iniciará la próxima semana y que ofrece alternativas de pago para quienes cuentan con adeudos con este organismo con la intención de que la deuda de los usuarios que asciende a 430 millones de pesos se reduzca Agua de Hermosillo ofrece convenios y otras soluciones de pago por lo que el director anima a la ciudadanía de más de 563 colonias que son abastecidas con este servicio público a acercarse al organismo Por otra parte, después de que Texa Balondeo se retirara de la empresa el pasado 31 de mayo Barrera Navarro manifestó que dicha empresa cumplió con su objetivo y dijo que los datos comunicados por el sindicato de trabajadores son erróneos ya que a la empresa española se le han pagado 2 millones y medio de pesos y se le deben 10 mensualidades Por último, agregó que la deuda con Comisión Federal de Electricidad hasta el viernes pasado ascendía a 19 millones de pesos pero ha disminuido a 9 millones En otros asuntos, el día de hoy dio inicio el tercer seminario de Perforación y Exploración Minera 2012 en Expoforum Perforación y Exploración Minera 2012 evento organizado por la revista Mundo Minero que dirige el ingeniero Alberto López Santoyo En esta tercera edición donde se reúne la más alta concentración de empresas dedicadas a estos dos ramos el ingeniero López Santoyo señaló que Hermosillo podría ser considerada la capital de la proveeduría minera en México aún sin tener mina Explicó que en la capital del estado de Sonora es donde se desarrolla la venta de equipos de perforación así como adiamientos y destacó a los egresados de la Universidad de Sonora y CESÚES como reconocidos a nivel mundial Agregó que las 23 conferencias que se estarán impartiendo están relacionadas con proyectos mineros técnicas de perforación adelantos e innovaciones tecnológicas además de avances de exploración El seminario continuará mañana martes 6 de junio de las 9 a las 15 horas Y ya para despedirnos el popular cantante sonorense Yair busca arrancar su tour llamado Yair VI aquí en Tierra Hermosillense esto con el fin de promocionar su más reciente material discográfico Yair aún no tiene fecha para el inicio de su tour llamado Yair VI pero el intérprete desea arrancar en tierras sonorenses ya que dijo que iniciar en Hermosillo sería excelente El sonorense recibió disco de oro por las 30 mil unidades vendidas de su disco en el que realiza un homenaje a Camilo VI sin duda alguna al cantante le va muy bien motivo por el cual no podrá estar en todos los conciertos que se realizarán por la gira de reencuentro por los 10 años de la academia sin duda alguna al cantante le va muy bien motivo por el cual no podrá estar en todos los conciertos que se realizan por la gira de reencuentro por los 10 años de la academia sus compañeros ya iniciaron los ensayos pero el cantante espera alternar las dos giras ya que lo más probable es que sea en junio cuando inicie su gira musical Yair se siente feliz por la aceptación de su nuevo material discográfico que apunta a ser todo un éxito sobre todo en su tierra natal informo para Canal Sonora Betsy Guino Agradecemos su atención y lo esperamos mañana con más noticias por canalsonora.com ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!